Perfecto, Procurador, ¿nos puede decir por favor qué es lo que sucedió hace unos momentos? Sabemos que se realizaron varios requerimientos con varios términos, sin embargo la Fiscalía General del Estado y la Anticorrupción ingresaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy buenos días, mi nombre es Rafael Brito Miranda, Procurador de Protección de Niñas y Niñas y Adolescentes. Entonces, es correcto, hemos sido hostigados en más de una ocasión y jamás se ha negado el acceso a nuestros usuarios, lo que el sistema DIF Morelos y la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes siempre será garante de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. El día de hoy, efectivamente, como en días pasados, hemos sido requeridos en múltiples momentos y el día de hoy la Fiscalía Anticorrupción realizó un cateo para poder revisar a los usuarios del sistema DIF Morelos que fueron canalizados para su debida atención en este Centro Sistema para Atención de Adicciones Nueva Integración. ¿Cuál fue el actuar de la Fiscalía? ¿Cuántos elementos venían con ellos? Entonces, desafortunadamente, pareciera que venían en búsqueda de un gran capo y no sólo a constatar la condición física de los adolescentes. Es un sinnúmero que alrededor de 40 o más personas se superaba. Armados, camionetas de médico forense, camionetas cerradas, vehículos sin logos, en fin, un operativo de tal magnitud que no lo había visto en los últimos días. ¿Hubo algún uso de la fuerza por parte de la Fiscalía? Desafortunadamente, tenemos documentado como una compañera del área de comunicación social del sistema DIF Morelos, al intentar ser transparente y dar una evidencia a la ciudadanía que tenga la verdad de los hechos, fue amedrentada, violentada físicamente, lo cual, desde luego, solicitamos a la Fiscalía que se condujera bajo el amparo del derecho y sin violentar a los que nos encontrábamos presentes. ¿Cuál ha sido el actuar del sistema DIF Morelos ante estos requerimientos de la Fiscalía y de la propia Comisión de Derechos Humanos? Hay que ser enfáticos en recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, han tenido todas las facilidades para visitar el Centro de Asistencia Social para Adolescentes, así como este Centro de Atención de Adicciones. En ningún momento, a través del sistema DIF Morelos y esta Procuraduría, se les ha negado el acceso a nuestros centros. Es falso, ya que de evidencia documental, así como evidencia gráfica, tenemos las constancias de que tanto el Mecanismo Nacional como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos realizaron entrevistas a los usuarios del Centro de Asistencia para Adolescentes, realizaron un recorrido en las instalaciones y constataron el excelente estado físico en que se encuentran. ¿Cuál es la postura de la Procuraduría y del sistema DIF Morelos ante las declaraciones que han realizado los medios de información sobre esta situación, asimismo sobre los actores políticos que han hablado al respecto? La postura es decirles ya basta. No revictimicen a los adolescentes, a las niñas y niños del estado de Morelos. Si tienen un revanchismo político, usen sus propias armas y no a los usuarios del DIF Morelos.